¡Mirasan, Konnichiwa! Soy Kira Yo soy fase 2 Y bienvenidos a un debate de cultura y sociedad japonesa con hoy un tema muy... frustrante ¿Cómo estás? Pasado, no me voy a estar Y más que lo vas a estar después de esto porque vamos a ver un top de profesiones vetadas, prohibidas cosas que no vas a poder ejercer en Japón Vamos a poner aquí el top de profesiones para todos aquellos que tengáis una profesión y estéis pensando, oye, ¿puedo ejercer mi profesión en Japón? Sí o no, depende Wey Que me he levantado a las 7 ¿Voy para venir aquí? Las 7 no son horas de levantarse No, es verdad, no es digno Bueno, ¿estás pensando en emigrar? Pues vamos a ver si tu profesión, ¿no? Imagínate que eres... Yo qué sé... Oculista O eres enfermero, o eres médico O eres psicólogo, o eres abogado Pues todas estas profesiones en Japón lo vais a tener bastante difícil y veremos ahora por qué Pero para entender esto de en un país que existen profesiones prohibidas a los extranjeros o a extranjeros que se han formado en esa profesión en otro país, mejor dicho hay un contexto claro y es como... hay que entender cómo se plantea la inmigración en los países de Asia actualmente y en otras partes del mundo más o menos tienen el mismo enfoque En Asia, como muchos países las excepciones de los visados atienden a un tipo de inmigración selectiva en el que quieren lo mejor de lo mejor y piensan en la inmigración como mano de obra como recurso realmente somos eso, ganado pero para profesiones especializadas, ¿no? Así que no importa que sea realmente el mejor profesional en tu ámbito si no encajas con el ámbito que en Japón están buscando personal Es como si a nivel nacional buscaran un tipo de personal para sus trabajos, ¿no? Y es ahí donde vemos que en Asia si no haces el trabajo que ellos quieren pues no te van a permitir recibir de forma sencilla, ¿no? Y bueno, estas restricciones, ¿tú qué piensas? No atienden a ningún tipo de racismo Lo digo porque aquello de profesión prohibida puede llevar a la conclusión de que es un país racista, no quieren extranjeros Ah, no, no, nada que ver Nada que ver, ¿no? Nada que ver Solo hay que entender esto, que el valor del inmigrante es mano de obra barata o mano de obra como muy especializada Solo tenemos este valor para Japón ¿Queremos la élite o lo más barato? Sí O eso, pues queremos astrofísicos o limpiáculos Y en Japón el perfil deseado del inmigrante es el asiático antes que el occidental, mucho antes y que esté integrado, obviamente, en la cultura O sea, buscan realmente mano de obra y que puedan utilizar al momento Y eso es el contexto que está detrás de estas profesiones prohibidas, ¿no? Así que si no buscan médicos extranjeros pues bueno, prohíben que trabajen médicos extranjeros porque no quieren que interfiera en su cultura también hay que decir que el inmigrante en Japón está visto como una amenaza cultural a nivel asi nacional se atendemos a las definiciones grandes el inmigrante es mano de obra y el inmigrante es también una potencial amenaza a la cultura Es decir, el inmigrante que viene con su cultura es posible que destruya El elemento externo es como un germen que puede infectar no sé qué pensamiento arcaico que tiene el miedo, ese estatismo japonés de no querer cambiar nada, nunca, jamás de los jamases Sí Por lo tanto, eso de meter elementos extranjeros en profesiones ya muy establecidas o que tienen ya un curso muy concreto aquí en Japón pues no les parece buena idea inmigrante mano de obra, inmigrante amenaza cultural bueno, ¿qué opinas? ¿no? ¿qué valor puede verse en otros países? como en España, en México ¿es esto racismo? ¿xenofobia? ¿sí, no? ¿hay conspiración aquí? yo creo que no yo creo que en el mundo occidental en general hay cierta meritocracia o eso me gustaría creer es decir, cualquiera y un poquito como el sueño americano ¿no? cualquiera si trabaja de verdad si se esfuerza y consigue x logros puede pasar de cero a héroes como decía Hércules ¿no? puede adquirir un buen nivel de vida un buen puesto un buen sueldo vemos en Estados Unidos mirarnos a hacer Hegel un tipo austriaco que fue ahí de ser Mister Olimpia a ser gobernador de California creo que era ¿no? Sí, sí ¿te puedes imaginar eso en Japón? no, no desde luego que no ese perfil así de no ¿un extranjero que pueda entrar en política? muy difícil muy 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 difícil desde luego aquí sí que veríamos eso ¿no? la amenaza cultural se puede ver ahí sí, sí, sí Japón es un país de oportunidades para cualquiera que se lo trabaje o que intente cambiar el sistema más bien es un lugar en el que bueno, si cumples con lo que buscan te lo darán pero desde luego no quieren nada que no busquen ¿no? te va a costar horrores trabajar en cualquiera de estas profesiones en Japón esta lista es exhaustiva esta lista es de verdad ¿es posible trabajar de esto en Japón? sí, pero te va a costar un montón o sea licencias trámites años previos de experiencia haber trabajado no sé qué bueno, te lo pone muy difícil tan difícil que vemos como entre 1 y 10 personas trabajando en todo Japón en cada una de estas profesiones a ese nivel estamos ¿no? y son élite de la élite de la élite así que empecemos bueno, la primera profesión es médicos con titulación no japonesa mmm que yo creo que la medicina es algo universal sí es decir un médico va a ver el cuerpo humano no cambia porque seas mexicano o porque seas español o porque seas japonés cambiará sí, es verdad pero el tipo de medicinas y todo que se aprueban y que se practican a los pacientes sí que depende de cada país y se habla mucho de que en Japón la medicina está como muy atrasada es decir, que los métodos nuevos que se practican en Japón llegan tarde y no normal pero tarde y los japoneses defienden esto como no, sí, llegan tarde pero cuando están ya bien testados y probados sin embargo no utilizamos a los pacientes como cobayas ¿no? como para hacer experimentos de laboratorio entonces por eso mantienen me imagino que hacer pruebas arriesgadas o hacer diagnósticos acelerados en Japón pues no se llevan entonces son muy, muy, muy conservadores muy homogénea la medicina en Japón también por lo tanto todos los médicos que ves tienen todos la misma titulación oposiciones y casi todo el que quiera ejercer la medicina tiene que pasar por el examen nacional las oposiciones y bueno, lo que no quieren es tener a alguien que no haya aprendido la forma japonesa de practicar medicina ¿no? aunque esa originalmente venga de otros países pero ellos tienen sus códigos de conductas y aquí queda clarísimo la medicina que es muy difícil si quisieras ser médico tendrías que haber, por ejemplo para que entendáis esto de la lo de sufrir horrores para ser médico tienes que haber obtenido la licencia de médico en tu país tener experiencia como médico en tu país tienen que ser países de habla inglesa de ciertos países tienes que haber obtenido la licencia con las mejores calificaciones luego tienes que sacarte la licencia en Japón de nuevo o sea, después de siete años en tu país ven a Japón otra vez a pasar cinco años más los dos años de internado que pasan también o sea, algo que no apetece a nadie ¿qué médico ya ha establecido y tal con 37 años, por ejemplo, dice bueno, voy a probar suerte en Japón a ver médico y se encuentra con que tiene que volver a estudiar todo esto el idioma japonés como barrera ¿verdad? nadie nadie y de verdad es como el número de médicos trabajando en Japón extranjeros no llega a diez y son casi todos chinos o de la India que es curioso también pero ahí están esto significa que no hay clínicas hechas formadas únicamente por médicos extranjeros sí que las hay pero sólo pueden atender a extranjeros no pueden atender a personal paciente japonés y además están totalmente fuera del sistema de salud por lo tanto el coste que tiene que que pagar el paciente es 100% y eso hace que obviamente sólo traten pequeñísimas enfermedades o cosas y eso hace que no se lo puede permitir nadie nadie puede ir allí y pagar millones por una pequeña operación ¿no? esto todo es burocrático y hace que sea imposible para un médico o muy 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 difícil plantearse ni siquiera la idea de obtener la licencia en Japón ¿no? el siguiente punto a mí me extraña mucho porque en principio enfermeros sí los que hay son muchos en Filipinas que trabajan de asistentes de medicina de enfermera y lo que hacen son trabajos muy específicos cuidado de ancianos y muy muy específicos y sí enfermería por lo tanto medicina son dos campos vetados a los extranjeros que hayan obtenido la licencia fuera de Japón seguimos con la triada especialistas en odontología los dentistas vamos lo mismo ¿no? todo lo que sea sanidad todo lo que tengas que tratar con la salud de otra persona en Japón está súper prohibido a extranjeros y aquí bueno pues vemos que también entran en este saco los oculistas sí farmacéuticos también bueno veterinarios igual ¿no? depende del animal que vaya no veterinario lo mismo es la medicina aplicada a los animales sí sí y un poquito más relajado los masajistas que es algo que a mí me resulta muy raro porque hay muchísimos masajes tailandeses masajes filipinos sí es verdad masajes final feliz masajes no sé qué ¿y qué? ¿qué he dicho algo? ¿cómo se explica esto? ¿no? ¿cómo se explica? a ver todas estas profesiones están prohibidas ¿no? eh devoramos el resto pero ¿significa eso que no hay nadie ejerciendo esto? no lo que significa es que no puedes sin ningún vínculo previo con Japón trabajar en ninguna de estas profesiones a no ser que previamente obtengas la licencia en Japón pero si estás casado si tienes familiares descendencia o ascendencia japonesa si ya estás trabajando en otro campo eres ingeniero y tienes un segundo trabajo que es bueno veterinario eh masajista pues sí como baito como trabajo tiempo parcial puedes trabajar en cualquiera de estos lugares te hacen la vista gorda hablamos de que no te harán nunca un papel grande de estos un contrato ni nadie te pondrá el título ni podrás abrir un bufé de abogados con pero sí que podrás y por eso vemos ahí de cara al público sobre todo masajistas muchos extranjeros sí sí encajan ahí pero están como trabajo temporal y tampoco tocan tareas muy 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 especializadas en este sentido eso explica hay psicólogos porque también una de las profesiones prohibidas a extranjeros es la psicología y psiquiatría por el mismo tema pero bueno creo que es un trabajo que no tiene ningún futuro ni para los locales jajajaja también ni para los autóctones bueno uno pensaría de lo contrario te forras o sea te te haces millonario como psicólogo con tantos problemas psicológicos de trabajo de estrés que hay los psicólogos deben de hacerse de oro ¿no? pues adivina que no se mueren de hambre nadie va a algo que no reconocen porque y esto a lo mejor a nuestros amigos argentinos les va a echar mucho para atrás sí es verdad pero mucha psicología en argentina pero cero patatero aquí los psicólogos deben de estar las consultas con telarañas jajajaja van pacientes muy chungos que decimos en español o sea ya con una enfermedad mental clara de diccionario aquellos de veo cosas señor doctor eso que tiene a su lado que es un unicornio rosa jajaja hablamos a ese nivel y tú sí sí querido paciente toma la medicina o ven para que sea evidentemente gente que ya está muy traumatizada ¿no? sí pero el psicólogo como ese que me ayuda a mejorar como persona o eso de que tengo un problema con mi hija discuto mucho eso tampoco está ahí olvídate y tú diréis eso es mentira yo he visto muchos servicios de consultas y tal sí pero no son psicólogos para hacer todos esos que veis de counseling que se llama así en campones counseling ninguno tiene licencia porque no hace falta tener ninguna licencia en psicología para poder dar ahí consejos así que son normalmente personas que son trabajadores y que dan consejos para alguien que quiera trabajar en el mismo trabajo que ellos están o sea como si tuvieran un canal de youtube y te contarán como es 10 tips para mejorar tu canal no pasan de ahí así que el counseling nunca penséis que son psicólogos porque llamamos un psicólogo japonés con licencia nunca permitiría que el paciente no le pagara como 30 o 50 mil yenes por sesión porque eso es lo que valen los psicólogos aquí o sea es para gente que está muy mal pero te van a cobrar la hora como 200 dólares o 300 dólares wow así que eso contribuye a que vayan incluso menos ¿no? porque dices por la cantidad de dinero que hay que gastar claramente así que tienes que estar muy mal para justificar ese gasto ¿no? ¿verdad? ¿se entiende la lógica de la psicología en Japón? pues sí, es así de triste lo siento mucho y los psicólogos lo que he visto yo los de verdad trabajan mano a mano con psiquiatras es decir, son muy especializados y realmente ya están en lugares no como consultas de estas ¿no? de psicología humanista sino realmente ya clínica clínica ahí están junto con los abogados con titulación no japonesa horrores que tienen que pasar el túnel del horror para ser abogados en Japón de verdad o sea, piden cosas como cinco años de experiencia no sé qué en tu país y en otro país de habla inglés o sea, si eres mexicano y tienes licencia de abogado tienes que haber trabajado en Estados Unidos unos cinco años antes de que te permita el jefe de los abogados de derecho aquí en Japón te dé su visto bueno para que trabajes porque necesitas el permiso del ministro de ley o sea, volvemos un poquito a los médicos o sea, que persona con una carrera dilatada sí, sí, va a querer eso ¿no? va a querer pasar por este martirio solo para estar en Japón sí, y solo puede luego atender a casos de litigios internacionales así que los únicos abogados que vemos en Japón son esos que van contratados con la misma empresa que tiene una súper empresa representación en Japón y necesita de alguien que se encargue de los litigios internacionales que tenga con sus productos en Japón y Estados Unidos por ejemplo ¿no? o sea... imposible 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 ya vemos el acceso ¿no? ¿qué más? vamos por ahí porque este va a chocar bastante el siguiente lo siento amigos lo siento no se puede no se puede ser actor o actriz porno en Japón jajajaja se que muchos ven la oportunidad porque dicen si se trata de tamaño vamos, sobraos en Japón ay, ay, ay ni los El último mensaje, la consulta que recibiera iba en este tono, en plan, oye, yo tengo 20 centímetros, quiero decir, yo en Japón no peto, ¿no? Lo siento, no podéis sacar a fase pito para trabajar, no se puede. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque el mundo de la noche está terminantemente prohibido a extranjeros y si quieres ser actor o trisporno, podrás serlo, pero primero tienes que casarte con una japonesa. Así que el que tiene el pene de 20 centímetros, primero tiene que buscar un matrimonio antes de que se le posibilite, que siempre puedes casarte con una trisporno. Ah, ¿eh? Cierto. ¿Vienes aquí a Japón, te buscas, te metes en, no sé? Eso sí, para el cantar una trisporno también hay que abrir una barrera de babosos. Es verdad. Y que luego quiera casarse con un extranjero, sería raro. Pero bueno, puede que tenga un buen motivo para casarse contigo. ¿Qué chistes más cuñaos? ¿Qué chistes más cuñaos? Yo qué sé. Bueno, actor o actriz porno, si quieres tienes que casarte con la estrategia perfecta, con un actor que... Está complicado. Y luego es el tema de que, pues a los japoneses, ¿qué japonés va a querer ver un vídeo porno donde salen extranjeros? Puede que tengan su nicho, ¿no? Puede que haya un género de porno con extranjeros, ¿no? ¿No? Con extranjeras aún. Pero no me veo un japonés diciendo, voy a ver porno, pero que el protagonista, que el actor, sea extranjero. No, eso no va a ocurrir. Para sentirme mal. Eso no va a ocurrir. Sería como un material, ¿no? O sea, aquí a la identificación no hay nada. O sea, piensa, joder, con el tío este... No, pero bueno, sabiendo cómo son los japoneses con los extranjeros, pues suponemos que... Y el papel secundario del hombre en las películas porno, pues tampoco... Además eso, el papel... Cualquier pene les vale, ¿no? Exactamente. Normalmente en las películas porno... A mí me han contado, en las películas porno de japonés, me han contado... No, pero normalmente suele ser la mujer la activa muchas veces. Sí, sí, sí. Es decir, el hombre no es el que provoca la situación, ¿no? Sí. Y en los extranjeros, pues vemos que como que el hombre siempre es el activo, ¿no? El macho alfa, el que da pie a la situación. Entonces, pues yo creo que incluso el concepto del porno es diferente en Japón y... Es verdad. Y en... También es verdad que en Japón el porno tiene muchas ramas, mucho más que en otros países. Hay mucho más... Sí, tiene como muchos tentáculos. Sí, sí, sí. La verdad que están por todas partes. Entonces, uno piensa, hombre, hay mucho mercado, ¿por qué no trabajan? Es lógico, es lógico. Bueno, tened en cuenta esto, ¿no? Es uno quita que haya gente trabajando, bueno, de forma oculta, por supuesto, entre los países ocurre, ¿verdad? Hombre, de forma oculta y luego sales en un vídeo porno. Muy oculto, muy oculto. Pues tampoco. Pero no lo va a ver el ministro de leyes. Quiero decir, no va a estar el de inmigración. O sí. O a lo mejor sí. ¿Te me da opinas el de inmigración viendo vídeos porno diciendo, ¿este tiene el visado? Sí. Luego es la perfecta excusa, ¿no? ¿Qué haces viendo porno? No, es que estaba viendo, identificando el pene. Bueno. Bueno, y a colación de este tipo de trabajos nocturnos y un poquito así, chico o chica de compañía en bares y pubs. También, hay que estar casado previamente y DJ y pinchar discos en un club nocturno. Pero, obviamente, el mismo sector es difícil. ¿Habéis conocido DJs extranjeros? Sí. Una de dos. O estaban de visita, invitados. O estaban tocando ahí pero sin ninguna remuneración, de forma voluntaria. O estaban casados con un japonés que le permitía eso, trabajar de ahí en eso, ¿no? Así que podemos pensar, oh, bueno, le estaban pagando pero por debajo de la mesa, quiero decir, no quedaba registrado en ningún lugar, ¿no? Y si les preguntas te dirán, no, yo no cobro nada, ¿no? ¿Qué te van a decir? No, sí, estoy aquí contratado. No, obviamente. Siguiente y chocante pero lógico también, basureros o barrenderos. Lo de basurero tiene lógica porque pertenece a una casta. La casta de los ETA, curioso, se llama así, ETA significa personas sucias. Y pertenece a esa casta o grupo social discriminados desde ya hace mucho tiempo en Japón porque se dedican al negocio del curtido de pieles, bueno, manejar animales muertos, cadáveres y basura. Claro, que sería, en principio, es un trabajo que podría decir, jo, pues mano de obra, aquí van bien, no hace falta cualificación, nada más. Pero, si... Pertenece ya a un sector... Está ya adjudicado, ¿no? La verdad que yo creo que aunque sea posible, ningún jefe de estos de inmigración daría el permiso teniendo en cuenta que existe este rubro, este grupo de gente discriminada que ya está ejerciendo esto. La verdad, sería como una invitación al conflicto porque se va a meter un extranjero en un mundo en el que ya es muy conflictivo, ¿no? Por eso los basureros o barrenderos es muy difícil que veas un extranjero ahí metido en este sector, a pesar de que se paga bien el sueldo y que, bueno, no es un trabajo respetable, pero sí discriminado. Ahí ya estamos. Nos hemos saltado uno que es curioso, que es el de cocineros especializados en gastronomía japonesa. No hay chef de sushi extranjeros, sí, pero normalmente atienden al perfil de casado con japonesa o de voluntario o están haciendo las prácticas después de haber terminado la escuela técnica de cocina en Japón, es típico. Pero el cocinero en Japón le piden al extranjero que sea experto en la gastronomía de su país y tiene que ser de su país. O sea, si eres español, no te van a permitir, no te van a dar un visado como chef de cocina no española, aunque seas el puto amo de la cocina mexicana, ¿no? Tienes que ser mexicano, nacionalidad tiene que coincidir con la gastronomía de tu país. Ojo, es con la racista, ¿eh? Sí, ¿no? Es un poquito así, un poquito así. Eso significa que alguno veréis posiblemente que algún mexicano, por ejemplo, especializado en gastronomía vasca esté ejerciendo. Pero yo estoy segurísimo que, nuevamente, en mi inmigración mira mucho este matching porque lo pone en las condiciones. Así que luego es caso a caso, ¿no? Cada caso también es un mundo y lo atienden de forma separada. Pero si atendemos a la burocracia, buscan ese perfil. Últimos también vetados y muy lógicos. Cargos públicos. Policía, bombero, militar, fuerzas del Estado, etcétera, etcétera. Nacionalidad japonesa requerida. Si no eres japonés, no puedes. No puedes. Así que primero nacionalízate. No significa que no quieran extranjeros. Significa que tienes que nacionalizarte. Naturalizarte primero. Vemos que hay muchos que entran en la norma de funcionariado, ¿no? Sí, eso es. Eso es, sí. Y luego, trabajador sano y enérgico sin experiencia laboral. Este también es un perfil metado. Este es un perfil muy occidental. ¿Ah, sí? Yo no tengo experiencia en esto, pero le he hecho un montón de ganas, ¿no? Bueno, a inspector de inmigración le importa una mierda que tengas ganas. O sea, solo quieres saber dónde has estudiado y dónde has trabajado previamente. Que tú le vengas con ganas y energía. Pero aunque yo en lo que sea le he hecho ganas, yo... Toma por culo. Sí, sí, chavalote. Plas, plas, plas. Venga, ¿por dónde has venido? Y bueno, para que nos hagamos una idea, yo creo que sobre todo para los mexicanos están muy acostumbrados a ver la siguiente estampa, que es el típico carrito ambulante, ¿no? De venta de comida, de tacos, de fruta fresca, de lo que sea, ¿no? De gente que vende en la calle sin ningún permiso en especial, no hay ningún control de sanidad, vende el producto. Y bueno, esta foto ya la veis, es de cuando estuvimos en Los Ángeles. Sí. Y ahí no pasaba nada. Sí. Es decir, es... Nos sorprendimos cuando lo vimos, ¿no? Sí. Era, guau, como esto, preguntamos al compañero con el que estábamos, y nos dijo, no, no, puede que no tenga un permiso especialmente para hacer eso, pero está ahí ejerciendo. No solo eso, sino que puede incluso que sea un inmigrante ilegal, ¿no? Que no venga a los papeles. Sí, sí, sí. Y estaba en plena calle, como veis, con su puesto, es decir, no es lo típico de los manteros en España, ¿no? Que puedes recoger la mercancía y salir corriendo enseguida, ¿no? No, no, este tenía el carrito, tú no te puedes escapar con un carrito ahí ahí. Te van a pillar sí o sí, o sea. Claro, entonces estaba con mucha tranquilidad, trabajando totalmente relajado, atendiendo, hablando en inglés, en español, el tipo muy simpático, sin ningún miedo a que le detuvieran, le pidieran los papeles. Eso nos pareció chocante. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en Japón es restrictivo a tope, ¿no? Bueno, los mexicanos, pues para ellos esto es muy normal, yo también lo he visto ahí en México y bueno, pues tienes puestos ambulantes sin ningún problema y por todas partes. Pero en Japón, muy raro es esto. Nosotros sabemos que el coronel hacía esto, lo contó en este mismo canal, en su, bueno, cómo llegó a Japón, ¿no? Nos contó la historia. Y nos dijo que era vendedor ambulante, pero iba con mantas y que ponía allí de artesanías o yo qué sé. Y viajaba por todo Japón. ¿Por qué viajaba? Para que no le pillaran. Claro. Para que no empezaran a verle mucho la cara en un lugar y dijeran, oye, ¿qué está haciendo aquí, no? Exacto. Entonces, el que quiera trabajar de ilegal en este sector no puede llevar un carrito porque no puede arrastrarlo de una prefectura a una prefectura, no puede ir de Kioto a Tokio con esto, ¿verdad te imaginas? Sí, sí, no, imposible. Con la policía corriendo detrás, ¿no? Entonces, yo entiendo muy bien el perfil de ese latinoamericano que dice, oye, si es que yo aguanto la calle, yo estoy ahí 40 horas al sol y aguanto lo que me echen, yo me pongo ahí a vender y me saco, ¿no? Esto lo voy a hacer en Japón. Bueno, sí, eso es algo muy mexicano, ¿no? O sea, al mexicano, bueno, el mexicano tiene una cultura del trabajar y le da igual en qué, o sea, es gente muy trabajadora y que de verdad le va a echar ganas a lo que sea que le echen, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que decíamos antes del último punto, en Japón no les importa una mierda las ganas que tú tengas de trabajar, la actitud que tú tengas de trabajar, si no cumples con los requisitos exigidos por ellos, ¿no? Efectivamente. No te va a dar ninguna oportunidad. Sí. Así que esto cuando lo vimos nos chocó porque pensamos, wow, estoy en Japón, desde luego que no lo ves. No. Entonces, aquel que viva en Japón tiene que pensar en que va a ser necesario un cambio de profesión. Como todos aquellos que me consultan, yo siempre cuando veo que hay una profesión prohibida, hombre, pues hay que sugerirle una que esté permitida y de alta demanda y que se pague más o menos bien. Y para esto hemos visto en otros debates ya la lista de profesiones que extranjeros pueden ejercer y es la que yo recomiendo. Sé que es un esfuerzo tremendo dejar de ser oculista para meterte a teleoperador. Esto es una puta locura, ¿no? Sí. Pero también es verdad que en Japón es muy fácil hacerlo si ya tienes, no sé, un nivel de inglés decente, si quieres pasar un año estudiando primero japonés, si quieres y te hace ilusión adaptarte a la cultura, pues estas profesiones no tienen como en la lista anterior un nivel de exigencia alto. Sí, resulta curioso porque así como hay puestos a los que no vas a acceder en la puta vida, hay puestos de trabajo en los cuales la exigencia es bajísima. Sí, está relajadísimo. Y no te piden ni experiencia. Nada. Ni nada. Nada. Un caso muy concreto, un amigo ha venido hace poco de un país de habla inglesa y ha conseguido trabajo sin saber nada de japonés como profesor de inglés en una escuela de niños y no tiene ni siquiera licencia. Nada, nada. Nunca ha enseñado. ¡Nada! No tiene licencia de profesor, ni licencia de inglés, es nativo, nada más. Y está ahí trabajando ya y dices, joder, ¿no? Bueno, pues es porque encaja una de estas profesiones que para extranjeros son perfectas. Toda la que quiera venir a Japón, repito, el cambio de profesión es algo que hay que considerar, aunque sea como experiencia temporal. Y bueno, el acceso es fácil siempre y cuando cumplas con mínimamente competencia en idiomas, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos la lista de profesiones vetadas. Espero no haber desilusionado mucho a esos que ven este vídeo pensando, ¡Ah, mi profesión no voy a poder ejercer nunca en Japón! Bueno, a lo mejor tampoco te interese, ¿no? Claro, mucha gente estará pensando, jo, yo soy muy cualificado en mi campo y resulta que tu campo entra en esa lista de... Tampoco te va a interesar si sabes que tienes que pasar por todo esto, ¿no? Así que bueno, ahí está. Como siempre, gracias, Fase. Nos vemos en otro debate. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Ay, me duele el cuello. Ya disponible, el libro de Kirai Dharma. Japonés práctico para turistas. Es una guía sencillísima de japonés. Consigue el libro en Amazon, escucha los podcasts, mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje. Aprende solo el japonés que necesitas. ¿Hay un té-shock? Visita Japón en japonés. Japonés práctico para turistas.